Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega Kaiju, un juego diseñado por Azacheng. Él hace todo el diseño de la caja, él las imprime, él las manda a hacer, él todo. Es parte del grupo de Taiwan Board Game Design, así que vamos a ver cómo se juega. Muy bien, en Kaiju lo primero que tienes que hacer es armar este hermoso monstruo que tiene una, que es también la caja. Y además de eso es una torre de dados. Avientas un dado aquí y puedes tirar el dado. En tu turno vas a tirar este dado y vas a realizar un minijuego. El que pierde el minijuego se va a pintar una raya en el brazo con esta crayola y el que tenga seis al final del juego va a perder. El objetivo es ser el último en tener las seis rayas pintadas y así es como vas a ganar. En tu turno simplemente vas a tirar el dado y vas a resolver la acción que te diga. Ese que me salió es el monstruo gritón. Con el monstruo tienes que gritar ¡RRAAAA! Aquí está. Y el último que lo haga se le va a pintar una raya. Con la cola que está aquí, cuando te sale la cola, vas a tener que aventar tu ficha de color, que son estas que están aquí, esta roja por ejemplo. Y todos los que salgan igual que tú, en este caso el rojo, se va a tener que pintar una rayita. Luego sigue este. ¡BOOM! Cuando te salga, todos los jugadores van a tener que buscar una pareja y hacer una palmada sónica. Van a tener que chocarlas y decir ¡BOOM! La pareja que lo haga al último o el que se quede solo, aquí está el BOOM, va a tener que pintarse una rayita. Luego está el, este no es, este es de gritar, el, pues qué será, el rayo por la boca. El rayo significa que todos al mismo tiempo van a tener que tapar la ficha de un contrincante y el último que lo haga se va a pintar otra rayita. Aquí que sigue la mano, la manita, esta que está aquí. Cuando te salga, todos los jugadores van a tener que poner sus manos sobre el dado y el que, el último que la coloque, o el que esté hasta arriba, se va a pintar una rayita. Y por último, está el cohete, o la bomba nuclear esta. Cuando te sale la bomba nuclear, todos los jugadores van a tener que lanzar su disco de jugador hacia el dinosaurio. ¡BOOM! Y el que quede más lejos, ahí por ejemplo el rojo, que es un chafa, se va a tener que pintar otra rayita. Dentro del juego viene otra modalidad, que es los cerditos. Aquí está este dado de cerdito. Y simplemente el instructivo dice que unos cerdos invadieron la ciudad y el monstruo los ve muy apetitosos. Esta modalidad simplemente se juega donde cada jugador va a echar este dado de puerquito. Ahí, ya lo hubiera perdido ahí. Este dado de puerquito. Y va a poner su token donde haya caído el puerquito. Si cae del lado de la colita, o del lado de la carita, vas a tener que poner tu token ahí. Si no, si no cae en ese lado, vas a poderlo poner adelante. El que quede más cerca del monstruo, dependiendo de dónde haya caído su dado, va a ser el que el monstruo se come. El jugador que queda al principio va a poderle marcar una raya a este jugador y el que tenga seis rayas antes que los demás, pierde y gana el último que quede vivo. Gracias. 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 Gracias.